Puerto Madero se vistió una vez más de gala y fue el centro de atención al reunir celebridades argentinas en el nuevo boliche 100 de Puerto Madero, de la familia Osten. En la preinauguración estuvieron presentes Cami Oms, Rulo Siman y Gabriela Siri, Manu Viale, Benjamín Alfonso, Tiziano Gravier entre otros y con increíbles looks. Los detalles. Cami Oms llevó un vestido corto con aberturas al frente y hebillas cuadradas y para la parte de la falda, un nudo al costado. Medías oscuras y botas de caño al que acompañó con un blazer y un sobre de mano. El look era un total black de pies a cabeza. Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Macha y Alejandro Gravier, llevó un look de socan tracturado, una remera acompañado de un jean negro con zapatillas negras. Le sumó una campera azul oscura, una apuesta canchera para el joven. La pareja de Rulo Siman y Gabriela Siri no se quedaron atrás. Ella llevó un top tipo bralette de encaje con una pantalón de animal print con transparencias en las piernas y lo combinó con unas botas cuadradas taco alto. La actriz llevó el cabello suelto y lacio con un make-up nocturno, sombras oscuras, delineado y máscara de pestañas acompañado de un labial color nude. El acompañándola se sumó a lo casual con una campera con pequeños detalles de líneas blancas en la cintura y mangas, con un pantalón de jean. Le sumó zapatillas rojas para cortar con el look. Siguiendo el look total black, la modelo Agustina Rigal lució un increíble catsuit con un pronunciado escote al frente al que acompañó con un blazer y borcegos. Llevó el cabello recogido con un rodete y un make-up con tonalidades claras tanto en los ojos como en los labios. El productor y director Nacho Lecouna marcó un estilo único y se hizo presente con un pantalón de jean negro y una remera básica de la serie estadounidense Stranger Things. Le sumó un buzo gris que se asoma con capucha acompañado de un tapado y borcegos, relajado abrigado para la fría noche cerca de la costanera. Los últimos pero no los menos importantes ellos también quisieron estar presentes y lo hicieron con looks total black que impactaron. Benjamín Alfonso junto a Linda, su novia italiana estuvieron muy elegantes. Él llevó una remera y pantalón chupín negro al que le sumó borcegos y un mongomeri. Ella, impecable, un vestido corto acompañado de unas botas de caño alto con un blazer que le dio estilo y elegancia. La ex novia de Luis Miguel, la misionera Piqui Villador con su larga hilacia cabellera rubia posó con top con corte corazón y un pantalón largo acompañado de un blazer y zapatos tipo cebra. Le sumó un sobre rojo, los más cancheros y relajados de la noche fueron Manu Viale junto a su esposo Federico Freire. Manu llevaba una remera blanca con una mariposa en el frente acompañado de un pantalón claro con estampado Oxford. Le sumó zapatillas negras y una campanera Puffer. Por otro lado el deportista se hizo presente con una remera blanca estampada, pantalón de jean chupín negro y campera de jean azul, acompañado de zapatillas blancas con detalles negros y rojo. J.M. J.M.